¡Hola amigos! Buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Blanca Maribel. No me gusta que me digan Blanca, así que me pueden decir Maribel. Bienvenidos a este su canal, si aún no se han suscrito, suscríbanse, denle like y compartan este vídeo. Y bueno, yo aquí ando, ayer me acosté con el pelo mojado y bueno, así es como está, miren, pelo mojado. Ya, obviamente está seco, pero está todo esponjado, frizzy, hay que darle una arregladita. Y pues sí, aquí ando saludándolos, hoy es el día sábado, apenas estamos comenzando el día, ya comimos. ¡Hola chicos! Ahí está, ahí anda Christopher. Vamos a darle una arregladita ahorita, a ver el pelo, cómo nos queda. Tengo ya mano. Y nos vemos en un... Oigan, pues miren, me hice estas trenzas con el pelo un poquito húmedo, a ver cómo me queda. Antes ya me lo he hecho, pero todo desde aquí en puras trencitas chiquitas y cuando te lo sueltas, pues queda bien bonito, así como bien chinito, ¿verdad? Vamos a ver cómo me queda. Pues miren, así quedó. ¿Qué les parece cómo quedó? ¡Hola chicos! Sí quedó honrado. ¡Hola chicos! Pero bueno, a mí me gustas. ¡Hola chicos! Ya, de cada quien. Miren quién anda acá ya bañadito. Ya se bañó. ¿Quién está listo? ¿Quién está ya listo? Bueno chicos, miren, aquí ya tengo yo este caldito. Muy sencillo, solamente le puse su pollito, unas papitas y una calabacita con juguito de tomate. Y ya, eso es todo. Muy sencillo, pero está rico, ya lo probé y está muy muy rico y ahorita que está frío cae bien. Y también aquí tengo ya el arrocito, que lo vamos a acompañar con arroz. ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, aquí son días, acaba de amanecer. So, ya nos levantamos. Hoy es el día domingo. No sé si vamos a hacer algo, si vamos a salir algo. Yo tenía planeado ir a lavar, pero hay mucha agua. Está lloviendo, está frío. Aparte la lavandería no dejan de entrar los niños, así que tienen uno que estar en el carro con ellos. Son como dos horas. No sé si lave, si no lave. ¿Quién sabe? Y aparte, pues no sé si vayamos a donde mis papás o algo. Porque, como les digo, está lloviendo. Mi esposo según va a ir a checar un trabajo, así que a lo mejor ahí me le pego que me deje de paso donde mis papás. Ya que, pues, donde va a ir, queda de paso. Y sirve que aprovecho y lavo un poquito ahí. Entre otras cosas, pues, mi esposo se fue a recoger unas pupusas que ordenamos para comer. Ya tenía rato que no comíamos pupusas, ¿verdad? Bueno, sí, se fue a ordenar, se fue a traer unas pupusas que habíamos ordenado. Ahorita vamos a desayunar. Yo me voy a poner a limpiar, a darme una malita de gato. Y, bueno, ahí lo sigo haciendo un update. Hola, chicos, ¿cómo están? Bien. Feliz día. Ya, baby, ya aquí tomándose su teta, bien happy. Él en la mañana casi no le gusta comer. Se toma su teta y ya después desayuna. Pero, bueno, mientras desayune algo, mientras coma algo. No, no. No, no. No, no. 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 grandes de este siempre voy a ir mejor a la bandería porque soy donde mi mamá si acaso cabe medio canasto de esta lavadora secadora son como dos horas y pues la verdad mejor a la bandería de una vez así de una vez termino de lavar todo ya está llueve y llueve y apenas voy a la bandería amarrate que estamos parados en el pieles miren puso bien el peo del agua y y y y y y Hola chicos, aquí andamos ya Pues ya llegamos de lavar Ya no les grabé porque en serio Sí, me cansé mucho Aparte que se vino el agua bien fuerte Bueno, ya me voy a poner A guardar un poco De ropa Por lo menos este canasto Para irle avanzando Porque ya saben que si no se junta Nunca la guardamos Hola chicos, bueno yo aquí ya Termination De doblation Un canastation Yo ya terminé de doblar el canasto de ropa Blanco Ahora solo me falta el verde Pero ya me duelen los pies Ya estoy cansada Me duele la espalda Así que ahí lo voy a dejar Aparte ya es noche Ya son las Ocho Casi Ya me voy a dormir mejor Voy a poner a limpiar un poco Y me voy a acostar Porque ayer me desvelé Y hoy me levanté temprano Así que Me siento muy 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 cansada Nos vemos Nos vemos Hasta el próximo video Espero que este video Les haya gustado Y ya saben Si aún no se han suscrito Suscríbanse Denle like Y compartan este video Con todos familiares Y amigos Hasta la próxima Un saludo Un saludo we Gracias por ver el video.